¡Buenas de nuevo, carro aficionados! El modelo que os presentamos hoy es un 038A. Es un coche de 260 kilos, pensado para ir a tronco o a limonera, caballos medianos, más bien pequeños. Como muchos de nuestros coches, el asiento del cochero es regulable en longitud para adaptar mejor la bancada a nuestra talla. Además, este tiene la particularidad de tener el fondo en piel vuelta, lo que nos evita el que podamos deslizarnos. Viene con dos frenos de disco, tanto alante como atrás. Las balancinas del tronco son pintadas, pudiéndose pedir también en inox. En este caso, la suspensión es por ballestas, que nos garantizan una gran duración. Y la parte trasera está con dos peldaños, para facilitar la subida. Una vez detrás, hay dos cómodas plazas traseras. Y al igual que la mayoría de los coches, posee un cofre interior. Otra muy buena elección para quien busque un coche de paseo para cuatro plazas sin problemas. La bancada delantera, a través de estas dos fijaciones que tiene, nos permite aflojar y moverla a nuestro gusto. A ver sí.